Lo hizo el Toro Moura, Rafael Moura señores, a los 23 minutos, 3-2 Fluminense. Impresionante partido estamos viendo aquí. Por supuesto que con una calculadora, cuando creímos que se apagaba el fuego de Fluminense, aparece una de las mejores figuras que ha dado en este último tiempo el fútbol brasileño, o por lo menos que despega en el fútbol brasileño, es Moura. Ese que vimos prespear allá en Avellaneda, en el partido que Goiás jugó frente al Rojo, que terminó siendo campeón de la Copa Sudamericana. Aquí de manera increíble.